¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Hoy les traigo el nuevo Minecraft Pocket Edition Alphabuild número 3 Que recuerden, estamos en la versión 0.10.0 Bueno, esta versión ya es una versión muy muy estable Recuerden que antes podían corromper sus mundos Ahora en esta build se confirma que en todos los dispositivos ya no va a corromper ningún mundo Así es que estén seguros de eso Y bueno, sí que agregaron muchísimos bugs, creo que ya está muy estable Lo único que faltaría sería que agreguen botes o algo Y bueno, vamos a ir a un mundo de 0.9.0 para probarlo Y como ven, estamos acá, no me corrompió el mundo porque ya lo estoy utilizando más de 10 veces y así Y bueno, vamos a ir primeramente a la cama para curarnos porque estamos como que muy bajos de vida Y de paso pues, oh dios, hay monstruos, no Bueno, entonces vamos a la casa de Vandal muy rápidamente Bueno, la cuestión de todo esto es que pues ya esta versión creo que ya corrigió todos los bugs que se podían encontrar Habrá uno que otro muy mínimo que pues no se note tanto Que pues, dios, ¿qué fue eso? ¿En serio? Creo que fue un bloque invisible, miren, acá hay un bloque invisible o algo Bueno, no sé la verdad, creo que esto es un bug Bueno, la cuestión es que pues esta build ya, creo que yo digo que ya es pues la Ouch, en serio me ha matado de un solo flechazo Y mira el maldito lo que está haciendo, me está violando, qué asco No me violes maldito esqueleto de mierda, aléjate de mí Bueno, la cuestión de todo esto, que dios, ¿dónde estoy? Bueno, la cuestión, como ya les dije es que pues ya arreglaron muchos bugs Entre ellos pues creo que ustedes no están viendo pero que ya se... Bueno, tengo el brillo al máximo, no sé qué estaré haciendo Bueno, ya en sí esto es todo, yo creo que es la versión definitiva Ya estarán subiendo lo que es la normal Lo único que faltaría sería pues que agreguen los botes que estaban prometiendo muchísimo También el uso de skins porque prometieron que para esta versión pues iban a haber skins Y pues no veo hasta ahora nada de ello Así es que eso, eso en cuanto a esta versión Esperemos que puedan agregar tanto a los skins como todo lo demás, ¿no? Eso es lo único que falta, botes, skins, ¿qué más? No sé, no, no me acuerdo Pero bueno, eso es lo que según yo falta Es que bueno, dios, dios, si raro te aporta muy bien Y eso, estamos en la casa de Bandalas Y es que si es que hay una cama vamos a dormir Y bueno, eso chicos, ya saben El link de la descarga de la versión de prueba de la Build 3 para que puedan probarla Pues estará en la descripción del vídeo El link es un link que va directamente a mi post En mi post podrán encontrar pues ahí los links de todas las builds Para que puedan probarlas, ¿no? Y bueno, creo que fue todo en cuanto a este vídeo Espero les haya gustado Y sí, pues ya pronto estaremos probando los mods Ya que Subway está trabajando muy duro para que pueda compatibilizar los mods Y esperemos que puedan dar absolutamente todos Y bueno, eso fue todo Espero les haya gustado Y pues conmigo será hasta la próxima Recuerden que también hay un pequeño bug, creo No sé la verdad, pero que es relacionado con lo que es la Bedrock Que según dice Tomaso Chechi La Bedrock como que se ve en pantalla negra o algo por el estilo Yo opino que puede ser el Void Puede que afecte al Void y toda la cosa Pero bueno, estaremos viendo eso después Esperemos que ya saquen la Build 4 o la versión definitiva Para que de una vez por todas Subway pueda compatibilizar los mods Y podamos usarlo normalmente Y bueno, eso fue todo Espero les haya gustado Y conmigo será hasta la próxima Bye bye Sirwood Y escúídense mucho